En la mañana de este martes en San Gil se cumplió la jornada de socialización de las elecciones cafeteras previstas para el 9 de septiembre en todo el departamento El coordinador del certamen, director ejecutivo del comité departamental de cafeteros así lo explicó a la opinión pública por intermedio de la prensa local El turno le correspondió a San Gil, estamos haciendo un recorrido por todo el departamento Ya estamos en la recta final, ¿de qué? De promover las elecciones cafeteras Ese es el fin principal, hoy es venir a hablar con todos los cafeteros entre muchos otros temas por supuesto, pero lo que queremos hoy básicamente es decirles ¿Quiénes son los candidatos al comité departamental y quiénes son los candidatos al comité municipal? ¿Con el ánimo de qué? De buscar que todos los cafeteros Ese es el objetivo, de que haya una votación masiva, una votación muy importante que logre que el mundo entero, empezando desde una junta de acción comunal, una alcaldía una corporación, una gobernación, un ministerio, un nuevo presidente de la república conozca que la federación de cafeteros es quien representa a los cafeteros y que los atiendan Dijo el ejecutivo que venía a pedir apoyo para los aspirantes a los respectivos comités pues son gente trabajadora por las mismas comunidades cafeteras representadas por sus productores en todos los municipios cafeteros Porque ellos llegan con mucha responsabilidad, llegan sin ningún honorario, llegan sin un sueldo como lo tenemos nosotros y pues lo que ponen es el servicio, su nombre a favor de los cafeteros Su responsabilidad es velar por los intereses de la caficultura local, en este caso de San Gil estar atentos constantemente, mes a mes ellos se van a reunir y estudian las solicitudes de los cafeteros ellos son cafeteros de todas las veredas y ellos conocen la problemática Por último señaló que en Bogotá se reúnen ministros de diverso orden y los directivos de los cafeteros del país allí están dialogando sobre la problemática de los bajos precios del café